Ahora, te contamos todo lo que pasa y lo que te va a pasar con Flor Halfon. Actualidad en La Negra Pop. Aló, buenos días. Diez y veinte de la mañana, doce seis, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y quiero aprovechar la columna de hoy para darles algunos datos de quién es Silvina Batakis, la flamante ministra de Economía del país, en un contexto en el que queremos entender un poquito si es tan distinta Martín Guzmán o cuál es la cosa. Batakis tiene cincuenta y tres años, nació en Río Grande, Tierra del Fuego, creció en la provincia de Chaco y es licenciada de Economía de la Universidad Nacional de La Plata, donde también hizo un máster y se fue a estudiar a Inglaterra. Desde 1992 ocupó distintos cargos en la provincia de Buenos Aires, el más importante fue el de Ministra de Economía de Scioli desde 2011 hasta 2015 y desde que asumió este gobierno, esto lo decíamos ayer, trabajaba con Guado de Pedro en el Ministerio del Interior, lo cual quiere decir que tiene mucha relación con las provincias porque fue estos tres años el vínculo, llamémosle financiero o económico con las provincias, hablaba mucho con los gobernadores sobre este asunto. De hecho, es una de las mayores defensoras de la posición del Estado Nacional de sacarle a la Ciudad de Buenos Aires una parte de la coparticipación, que es este debate del que hablamos tanto que hay con la RETA hace un año y medio y que se va a terminar definiendo en la Corte Suprema. ¿Cuál es la mirada de Batakis sobre la economía? Bueno, Batakis es lo que se llama heterodoxa, para decirlo muy sencillo, pero tampoco es tan fácil como lo voy a decir, pues lo voy a hiper recontraresumir, pero digamos que los que son ortodoxos están un poquito más a la derecha y los que son heterodoxos están más a la izquierda, tampoco es exactamente así, pero más o menos para que se entienda. En realidad el ortodoxo piensa primero en la macroeconomía y el heterodoxo, como lo dice la palabra, se aparta de esa doctrina y piensa un poquito también de abajo para arriba. Esto es Batakis y eso es lo que también la acerca a Cristina Fernández. Batakis cree en el control de precios, cree en la intervención en el mercado y uno de sus hitos como ministra bonaerense fue algo que no existe en la mayoría de las provincias, que fue el impuesto a la herencia. Puso en la provincia de Buenos Aires el impuesto a la herencia. Y cae de puta. Cree Batakis que los que más tienen deben, ¿no? Qué copado que lo... Deben aportar más para equilibrar la economía. Odian, con razón le dieron con todo en todos los canales, no pararon. Le dieron con de todo. Bueno, obviamente a nivel interno la urgencia es resolver la inflación, pero también hay que ver qué pasa con el vínculo con el FMI. Deslizó Batakis que hay posibilidades de renegociaciones con el FMI. No diría eso, por favor. Es lo único que nos puede salvar. Los otros vamos a la muerte segura. Es posible. Y también están las negociaciones con el Club de París, que es una deuda que Guzmán iba a negociar esta semana en Francia. Bueno, no hubo finalmente viaje. Ayer asumió la ministra y después dio algunas definiciones mientras se disparaba el dólar blue, algo que podía preverse y quizás hoy también pase, pero la ministra entiende que ya se va a acomodar en cuanto se acomode el gobierno. Pero acá vemos también las consecuencias de este acto tan intempestivo de Guzmán, porque evidentemente tiene consecuencias que un ministro se vaya del modo que se fue Guzmán, además. La cosa es que ayer la flamante ministra dio algunas definiciones. Esto lo hizo en una entrevista en C5N. C5N, de todas formas es una pena que ni ella ni el presidente hayan dado una conferencia de prensa. Y la ministra... Andá llorará la iglesia, mi vida, lo hizo en C5N. No. En tu radio no lo van a hacer. Por C5 me parece extraordinario, pero me hubiera gustado que estén parados ahí para preguntas de la prensa en general, incluso las preguntas sin comas. Pero también es cierto que es un momento donde cualquier pregunta incómoda o respuesta rara puede complicar los mercados, entonces quizás hay que esperar un poquito para esa situación. Y la ministra por ahora no dio muchas definiciones distintas de la que estaba dando Martín Guzmán. Ayer decían, ah bueno, pero si va a decir lo mismo que Martín Guzmán, ¿qué pasa acá? Y ahí también entendemos un poco que con Martín Guzmán ya se había tornado personal la cosa. Ya el enojo era completamente personal, entonces ya sí importaba lo que... De Cristina Fernández con él. De Cristina con él. Ah, no de Alberto, porque Alberto lo bancaba. No, no, sí, Alberto lo bancaba. Una de las definiciones que dio la ministra ayer tuvo que ver con que ella cree que es importante el equilibrio fiscal. ¿Qué es esto? Ni más ni menos que dejar de estar en déficit. O sea, que deje de entrar menos plata de la que sale. Entonces, ahí aparece una cosa importante porque si bien Cristina Fernández no piensa que es genial entrar en déficit, ya viene diciendo, no es que lo quiero reivindicar, en sus últimos discursos dijo que hay un montón de países con déficit, que ella no cree que por ahí pase la inflación, que ella no cree que sea lo más grave porque es más importante, considera ella, preocuparse por otros asuntos. Pero también dijo Gataquis que igual no sirve un Estado con ganancias, o sea, con lo que se llama superávit, si va a haber gente con necesidades importantes. Y acá empiezan a aparecer algunas diferencias. Bien, bien, bien. Que es lo que estamos esperando, que suceda, ¿no? Bueno, eso es lo que por lo menos espera Cristina Fernández y ahí a mí me hizo pensar, pero de malpensada que soy, que Cristina Fernández se había enojado mucho con Martín Guzmán en su momento porque no puso otro IFE y me da la impresión de que se viene un ataque y viene a decir, en esas condiciones hay que preocuparse primero por el IFE. No dijo esto, esta es mi lectura, pero me parece que está diciendo que ella tiene en eso una posición un poquito distinta. También habló de salarios, lo que más nos importa. A ver, necesitamos que nuestra clase trabajadora recupere los salarios. Pero no solamente por quienes hoy la están pasando mal, que por supuesto son la prioridad, sino porque eso va a ser bueno para todo el país. Cuando los trabajadores con los menores ingresos pueden empezar a ir más a hacer turismo, ir a un restaurante, comprarse más ropa, etc. Esto moviliza y hace que le vaya bien a esas personas que ofrecen esos bienes y esos servicios. Es muy clara la mina hablando, se le entiende. Es muy clara. A mí, a un economista que se le entiende, me da como tranquilidad, qué sé yo, después vemos uno porque tiene ganas de creer, no sé. Tiene un estilo bisotti, ¿viste? Para comunicar. Me gusta, me gusta. Es mujer, vida mía. Y puede ser. Se le entiende cuando habla. Puede ser. También dijo Batakis que no ve necesidad de modificar el valor del dólar oficial. Y eso porque es una definición importante, porque subir el valor del dólar oficial quiere decir devaluar. Y por un lado es cierto que no es bueno que el oficial quede tan lejos del dólar blue. Por otro lado, si subís el dólar y devaluás, el primer efecto es que tu sueldo de repente vale menos. Bueno, ya hoy nuestro sueldo vale menos. Por eso. Hoy ya lo levantamos con un sueldo 20% más bajo. Bueno, eso es lo que dice la ministra. Esa es la idea de quienes instalan que el dólar blue nos maneja la economía. Claro. Y no nos maneja la economía. Son cuatro tipos. Sí, pero son cuatro tipos que te dicen cuánto vas a pagar el pollo, cuánto vas a pagar una pintura si tienes que pintar en tu casa, cuánto vas a pagar el par de zapatos, cuánto vas a pagar la ropa de los pibes. Pero eso es, dice la ministra, yo no sé, pero dice la ministra que eso es porque los medios te están diciendo el dólar blue, el dólar blue, el dólar blue, que en realidad es un mercado chico. El dólar es otro. Totalmente. Entonces ella dice, yo estoy cómoda con el valor de este dólar. Vamos a ver si sigue esta brecha tan grande. Puede ser que hoy siga esta cosa rara, porque además ayer llegó a 2.80 y después en un momento bajó. Ay, qué pena. Nosotros queremos que llegue a 400 como dijo el marido de Pampita. Tampoco es que puede llegar a cualquier cosa porque tiene que haber gente que lo compre. Pero hay gente que está ganando mucha plata. Que tiene que obvio, siempre. Sí, de eso se trata. Pero siempre son los mismos. Demos vuelta un poco la onda. Pero el que compra por temor, miedo, preso de estas persecutas, el pequeño ahorrista que ayer compró, se levantó, compró dólares a 2.80 y se acostó con 2.60. Sí, pero el pequeño ahorrista te puede, y si tiene toda regla, te compra el oficial. Y el oficial salía mucho menos. La gente va a la cueva, Flor. ¿Y por qué ir a la cueva hace más caro? Porque podés comprar más. Porque podés comprar más. Entonces no es el pequeño ahorrista. Porque el que tiene un puchito compra 200. Más de 200 no es un pequeño ahorrista. En este país no es. Pero yo te digo, un tipo que puede tener... Si 200 dólares es un sueldo, Flor. Es un sueldo, ¿verdad? Es una tristeza que 200 dólares es un sueldo. No digo que me parezca genial. No está bien, no está bien. Pero es un sueldo. Si pasa que está todo tan desvirtuado. Pero yo te digo, un tipo, por ejemplo, que cobra una indemnización en el trabajo. No, pero eso es una única vez. Pero hay muchos casos de eso. Con un tipo que va, tiene 150.000 pesos. Y dice, ay, tengo 150.000 pesos, ¿qué hago? Voy a la cueva a comprar. Primero los 200 y después la cueva. Sí, es así. Pero no todo el mundo puede comprar 200 dólares. ¿Por qué te digo? Porque hay empresas que fueron favorecidas. Por ejemplo, los empleados de muchos lugares no tienen la capacidad de comprar porque no te deja el banco. Sí, las empresas que recurrieron al ATP y las ayudas del Estado. Se está estudiando eso, pero imagínate que en este momento que no quieren que se vayan los dólares. No sé si lo van a arengar. Dijo la ministra que van a poner a sus propios colaboradores. Ayer decíamos que era lo lógico, que Martín Guzmán se hubiera ido. Pero justo ayer renunció un funcionario que estaba a cargo de la segmentación de tarifas de luz y de gas, Santiago López Osornio. Y Batakis dijo que va a seguir con la idea de la segmentación, pero todavía no sabemos cómo. Así que seguimos a la espera de si tenemos formularios, si no tenemos formularios, y cómo se va a hacer la segmentación de tarifas. Hay que esperar porque también hay que entender que recién llega la señora. Y en este marco, Cristina Fernández y Alberto Fernández se reunieron a cenar en la quinta. ¿Qué comieron? Lo único que me importa es qué comieron. Tengo la menor idea, pero si querés... Pero viste que cuando vos querés armar todo un programa sobre el tema, tenés que saber qué comieron, cuándo se levantó ella, qué le dijo, cómo le dijo, si repitió o no repitió. Dos cosas te voy a decir sobre eso, porque no manejo información. La primera es que... Entonces no sé qué haces acá. Si nos enteramos de algo de eso... Si nos enteramos de algo de lo que pasó ahí... Sí. Es porque lo contó Alberto. Primero, primero. Y segundo, porque es muy hermético el kirchnerismo para dar información sobre esas cosas. ¿Ah, sí? Muy hermético. Y segundo, no tan hermético como Beto Vignosky. Perdón. Qué fuerte. No lo pude dejar de decir. No lo pude decir. No lo pude dejar de decir, pero le mando un beso. Sí, un saludo. Un saludo. ¿Qué? Vamos a... Un beso a Berko. Un beso a Berko. Sí. Beso, Berquito. No, no le voy a poner el audio de ninguna... ¡Ah! ¿Cómo voy a poner el audio de Berko? ¿Estás loco? No. Y el segundo, lo segundo que te quiero decir es que quienes ya publicaron algo sobre esto, que seguro se los dijo a Berko, quienes ya publicaron algo sobre esto dicen que fue muy tensa toda la conversación. No, en serio, muy tensa. Sí, muy tensa toda la conversación. Bueno, vamos a ver si conocemos algo más. Fue hasta muy tarde de la noche, todavía no sabemos nada, pero si sé algo más... Hay que... Encima estómago resfriado. ¡Alberto! 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 Bueno, vamos a escuchar un poquito más de Batakis cuando habla de lo que quiere la capital para pagarle a la policía y lo que tienen ellos para poder manejar a toda la policía de la Argentina. Dale. La Policía Federal Argentina tiene aproximadamente 34.000 agentes distribuidos en todo el territorio nacional. Argentina es el séptimo país más grande del mundo, ¿sí? En materia territorial somos de los más extensos que hay en el mundo. Tenemos 34.000 agentes distribuidos en todo el territorio nacional y el presupuesto de la Policía Federal para esos 34.000 agentes en todo el país son aproximadamente 70.000 millones de pesos. La Ciudad de Buenos Aires quiere por 19.000 agentes 112.000 millones de pesos para un territorio que es menos del 1% del territorio nacional. Esa sí viene ya siendo la cabeza de esta discusión y está completamente convencida de que en todos los países del mundo no puede ser que las ciudades que funcionan bien son las ricas y que las ciudades que funcionan mal no son las que aportan dinero. Así que va a seguir con esa discusión seguramente en el... ¡Uy, cómo se van a poner! ¡Cómo se van a poner!